¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Alerta en todo el país por el aumento de casos de influenza AH1N1. Por ello, en Arequipa se recomienda suspender actividades por el aniversario de esta región a causa de esta enfermedad. En otras noticias, el periodista Ángel Paez nos cuenta cuál sería el origen de los 15 millones de dólares devueltos por Fujimori para cubrir millonario pago a Montesinos. Y finalmente, Consejo de Reparaciones, en coordinación con la Municipalidad de Miraflores, homenajearon a víctimas del atentado de la calle Tarata, en Lima. Estas son solo algunas de las noticias que tenemos para ustedes en el programa de hoy. En Pucallpa, una mujer de 32 años fue diagnosticada con la gripe tras retornar de un viaje a Lima. La paciente fue internada de emergencia porque presentaba los síntomas de la gripe AH1N1. Posteriormente, internaron a su abuela con los mismos síntomas. Ana Apasa Pinto, de 32 años, llegó a nuestra ciudad procedente de Lima. A las pocas horas, empezó a sentir dolores de cabeza, náuseas y dolor de huesos, algunos de los síntomas de la gripe AH1N1. Sus familiares la llevaron de inmediato al hospital regional. Luego la trasladaron al hospital de Yarinacocha, en donde existe una sala de aislamiento para pacientes con la enfermedad, a fin de evitar mayores contagios. Mira, a esta área nosotros le hemos llamado a nuestra área de aislamiento de pacientes. Acá van a ingresar todos aquellos pacientes que presenten cuadro clínico de influenza A, H1N1. Estamos frente a un caso de influenza A, eso es cierto, pero aún todavía estamos a la espera de poder tipificar si se trata del H1N1, que es el que está produciendo la epidemia en el mundo. Cuando nuestro equipo de prensa realizaba este reportaje de la paciente afectada con la gripe AH1N1, ingresó otro paciente con los mismos síntomas. Se trataba de la abuela de la enferma. Los médicos de inmediato también aislaron a la paciente, quien había contraído el mal por contacto directo, ya que los abrazos y besos de bienvenida a su nieta terminaron por contagiarle la enfermedad. ¡Gracias!